El pato es un deporte que se juega hace 400 años en la Argentina Para jugarlo bien es difícil y es caro Se necesita muy buenos caballos, una buena organización Y bueno, lo que pasa es que no había un reglamento Y entonces se jugaba con un pato de verdad Vamos a Francia a jugar mundial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!